Aniosas y yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi shiro de shiro no yume me da mucho gusto verlas que esten nuevamente conmigo aqui en su programa favorito de chisme coreano el dia de hoy hermanas traigo poquitas noticias traigo 4 noticias 2 de ellas tienen que ver con blackpink una con mi comadre lisa la otra con el grupo vamos a hablar de mis comadres de berglow y tambien vamos a hablar de lo que paso con una de las integrantes de AOA la confusión que hubo por alla con el fandom de BTS y la tragedia que le sucedio a esta integrante de este grupo de kpop oigan antes de comenzar con el video del dia de hoy les recuerdo que se pueden suscribir aca abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse le pican y activan las notificaciones para que asi youtube a ver si les avisa cada que subo un nuevo video con chisme coreano y si no les recuerdo que a este canal subo por lo regular de 3 a 4 videos en la semana para que se den su vuelta durante la semana a este canal y tambien no olviden seguirme en todas mis redes sociales si les sale algun anuncio en este video no lo quiten veanlo completo porque asi me ayudan a que yo les pueda grabar mas videos de chisme coreano hermanas de antemano les pido una disculpa porque seguramente me van a ver sudar mucho en este video pero ustedes comprenderan que alla enfrente tengo un foco aca arriba tengo dos focos aca atras tengo otros focos y todavia la bendita luz del mueble hermanas me voy a terminar yo de que rostizada aqui pero bueno vamos a comenzar con la primer noticia con el primer chisme y es que se armaron los trancazos osea se armaron los agarrones de peluca las cachetadas entre el fandom de BLACKPINK contra YG Entertainment y es que hermana harto ya esta el fandom de que YG Entertainment nada mas no cumpla las promesas que le hace y esta semana fuimos testigos de como BLINK el fandom de BLACKPINK pues se manifesto hizo una manifestacion a traves de twitter hicieron tendencia el hashtag un año del descanso de BLACKPINK y es que un año ya paso de aquel epico regreso de BLACKPINK con Kill This Love y hasta el momento no hay indicios de que YG Entertainment vaya a volver a promocionar a BLACKPINK pues el fandom me esta pidiendo que si mis comadres ya son famosas y que estan en boca de todo el mundo porque no su agencia se pone las pilas y empieza a promocionar a las comadres nuevos lanzamientos nuevas canciones no que ahi nos tiene de que abandonadas pero pues de que sirve hermana si la YG no ha dicho nada no dio un comunicado ni siquiera creo que se entero de el hashtag porque pues YG no se ha pronunciado ni siquiera al fandom ni tampoco con referencia a las chicas de BLACKPINK miren ya ni me voy a enojar con esas señoras de YG porque luego nada mas termino haciendo el coraje y chueca voy a quedar porque las viejas se hacen las mas locas y nunca dan una respuesta oficial de decir saben que en tal fecha va a haber regreso de BLACKPINK o saben que por el momento no hay no hay lanzamiento que den una respuesta si o no hablando justamente de las hermanas de BLACKPINK este fin de semana Lisa se hizo tendencia a través de Twitter porque pues a mi comadre Lisa se le fue encima a todo mundo varios fans de otros grupos de K-pop se fueron directito a atacar a la comadre y es que miren aparentemente Lisa esta teniendo la fama de ser una vieja culera de ser una maestra muy estricta de que se pasa de lanza con sus estudiantes y es que si recuerdan Lisa desde hace algunas semanas atrás anunció que iba a ser parte de un programa de idols allá en China ella va a ser una mentora ella va a ser una profesora de baile ella va a entrenar a nuevas aprendices para que logren brillar dentro del mundo del entretenimiento asiático a mi comadre Lisa se le encomendó la tarea de la coreografía de ser la mentora de coreografías bajo la responsabilidad de Lisa esta que estas señoritas aprendices de idols pues sepan bailar sepan desenvolverse dentro del escenario sepan ejecutar una coreografía a la perfección de que si se equivocan sepan resolverlo entonces esta semana se postearon a través de diversas plataformas como Twitter Instagram y YouTube algunos videos algunos extractos del programa en el que esta participando Lisa de como ella da sus clases de como le enseña a estas nuevas jovencitas a pues mantener la postura de que a sonreir de que a bailar y pues mi comadre es perra mi comadre tiene esta actitud de maestra de decir a ver lo vas a hacer y si lo haces lo haces bien y si no lo haces bien mejor no lo hagas porque pues aquí queremos las cosas bien de hecho en uno de los extractos de este programa hay una entrevista que le hacen a Lisa y ella muy quitada de la pena dice yo aquí no vine a ser una amiga de todas yo aquí no vine a conseguir amiguitas ni vine nada más a poner la cara bonita ni a ser buena gente con todos yo aquí vengo a enseñar yo vengo aquí a hacer mi trabajo y voy a ser estricta y la comadre es estricta yo hasta me fui a Twitter y dije hermanas estoy viviendo con el papel que esta desempeñando Lisa porque si hermanas es estricta pero la comadre miren hasta donde ha llegado la comadre llegó hasta allá porque le puso empeño porque le hacía caso a sus profesores porque si le decían sonríe ella tenía que sonreír así se estuviera derrumbando por dentro porque la comadre no llegó de a gratis hasta allá donde está no por algo es una de las integrantes del grupo femenino más famoso del K-Pop actualmente entonces el pedo se armó comadres porque muchos otros fandoms empezaron a atacar a Lisa de que es una vieja culera de que está amargada de que no debería de ser estricta con las aprendices de que si a ella la trataron así ella no tiene por qué humillar o hacer menos los sueños de los aprendices no hermanas las aprendices entraron a este programa porque quieren ser las mejores porque quieren ser idols porque quieren las mieles del éxito del mundo del entretenimiento de Corea y ya saben yo siempre les he dicho idol de K-Pop que ven hasta la cima es porque tuvo que sacrificar cosas y porque le taloneó porque no se lo regalaron ahí están mis comadres de Big Bang ahí están las BTS las Super Junior las Girls Generation las 21 las Blackpink hermanas yo a esas señoras jamás las he visto quejarse ni tampoco las he visto derrumbarse de que ay es que me regañaron porque yo no sabía bailar no aquí bailan y sacan la coreografía a como de lugar así tengan que pasar toda la noche desvelándose a aprender y eso es el K-Pop hermanas entonces yo no entiendo por qué hay tantos fandoms que si la comadre Lisa no les está pidiendo un peso para comer porque hacen coraje ustedes para empezar ustedes ni siquiera son las que están ahí ahora empezaron a decir que las Blinks son doble cara que son doble moral que nada más ven lo que les conviene porque Blink obviamente sacó las garras para apoyar a Lisa de que la comadre simplemente está haciendo su trabajo y si hermanas Lisa está haciendo su trabajo ella está yendo a enseñar y si a ella le dieron el trabajo de ser la maestra de coreografías ella tiene que que hacerlo perfecto porque además está en juego su reputación porque además es un programa que se está transmitiendo y si ella no hace bien las cosas la que va a quedar mal es ella si las estos chiquillas aprendices no hacen bien las cosas quien les está enseñando Lisa y si sale mal al rato los demás fans van a decir ay ni talento tiene como llegó es que a ustedes ningún chile les embona de todo hacen pedo hermanas acusaron al fandom de Blackpink de que ajá están solapando a Lisa porque el fandom dijo es que Lisa así aprendió Lisa tuvo maestros que fueron culeros con ella y en cierta parte entiendo de que los otros fandoms digan de que ella no tiene que ser culera pero hermanas en ningún momento Lisa está siendo culera Lisa está desempeñando un trabajo que si estás dando ah porque miren ahí les va hay un videito si los si encuentro todos los videos se los voy a poner aquí en la pantalla hay un videito donde estas chicas aprendices chinas están bailando y Lisa les dice por favor o sea en inglés porque da instrucciones en inglés le dice more feelings more feelings o sea que muestren más sentimiento que muestren más pasión en lo que están haciendo y luego les dice sonrían sonrían más y dos de las chicas empiezan a sonreír o sea le hacen caso a las instrucciones que está dando Lisa pero una de estas chiquillas se hace la loca no le hace caso entonces Lisa le vuelve a decir more feeling smile smile o sea como de que sonríe niña porque pues estás bailando tienes que cautivar al público tienes que caerle bien al público porque si te ven como alguien engreído pues no te van a querer ya sabemos cómo funcionan y la niña no sonríe sigue en su papel de que ella no sonríe Lisa le vuelve a decir sonríe y se hace la loca no sonríe termina la coreografía entonces Lisa muy seria porque eso sí mi comadre tiene unos ojos yo no había visto esta faceta de Lisa y quedé encantado porque esa mujer es perra perra y media y me está dando mucha vida entonces Lisa hace unos ojos de que saben muy de ay de que si me echa la mirada me derrumbo entonces cuando termina la coreografía Lisa le dice a las otras dos chicas gracias porque si sonrieron porque siguieron mis instrucciones y a la otra chica le dice ahí fue donde empezaron a atacar a mi comadre Lisa de que porque la estaba regañando de que se pasó de culera de que estaba toda amargada no hermanas ella es la profesora y si ustedes están acostumbrados a no hacerle caso a sus profesores y de que ven así se hacen las cosas y de que los traten con mano suave comadres estamos perdidas una cosa es pasarse de culera y Lisa no estaba haciendo culera no estaba dando comentarios negativos no la estaba humillando no estaba menospreciando su trabajo simplemente le estaba diciendo oye te dije sonríe y no sonreiste y aquí la autoridad soy yo o sea yo te vine a enseñar tú a mi no me vas a enseñar nada porque Lisa no está en la posición de ir a aprender ni tampoco Lisa nada más está poniendo de que la cara bonita ella lo dijo en la entrevista que dieron en el programa yo aquí vine a trabajar vine a enseñar no vine a ser amiguitas entonces la comadre llegó desde el primer día sabiendo cuál iba a ser su papel de que iba a ser una profesora y que tenía que enseñar entonces pues miren hermanas ustedes podrán decir que la comadre es culera de que le tumbó los sueños pero el programa sigue triunfando y eso fue de este lado del mundo hermanas eso fue del occidente en latinoamérica las comadres latinoamericanas se pusieron de que ay cómo es posible que le esté hablando así vieja culera mientras tanto en China en Japón en Corea y en esos países asiáticos aplaudieron de que Lisa sea tan estricta porque hermanas es que hay un choque cultural enorme para nosotros que alguien sea estricto es sinónimo de que es alguien culera de que no está haciendo o sea de que trae mala onda contigo o de que te quiere poner el pie de que te quiere tumbar de que te quiere agarrar de la peluca hermanas y son contextos muy muy alejados o sea claro si te encuentras así a una persona por la vida que te habla así de esa manera y tú no le estás dando motivos pues claro si es una persona mala onda mala leche pero si la función de esta persona es enseñarte y transmitirte todo el conocimiento que ella posee porque por algo ha conquistado los escenarios que ha conquistado no es de que sea culera es de que es estricta y de que le gusta que las cosas salgan bien y por esa perfección es que la comadre pues es parte de un grupo tan importante como Blackpink ya de ahí a que su agencia las promocione es otro pedo es punto y aparte entonces en Corea del Sur en China todo mundo está aplaudiendo la participación de Lisa en este programa porque la comadre es inmutable porque está transmitiendo las cosas como son y porque además está entregando buenos resultados porque las además la comadre Lisa hasta hizo una parte de la coreografía especialmente para ella porque o sea porque necesitaba que se luciera más y esta señora con cara de amargada óyeme pues si la comadre te está diciendo sonríe pues que te cuesta sonreír y decir si soy bonita y cautivar a la cámara hasta es mejor para ti también recordemos que todo esto es un reality show y el morbo vende entonces también por ahí hay un poquito como de cosas para que la gente tenga que consumir que haya drama y que la gente esté pendiente de este programa ahora yo estoy muy fascinado con la participación de Lisa en este programa a mí personalmente me parece que no fue una falta de respeto ella dio instrucciones no se siguieron esas instrucciones y evidentemente pues llamó la atención a quien no siguió estas instrucciones que ella había dado hermanas y momento de terror que vivimos todos los fans de Everglow esta semana porque se nos voló la peluca de que hasta el cielo comadre se nos voló la peluca se nos cayó el tacón cuando nos enteramos que posiblemente mis comadres de Everglow tenían la maldita ay no yo si estaba de que estresadísimo y es que miren hermana resulta que la agencia de Everglow que es UEHA Entertainment a través de un comunicado le informaba a los fans que uno de los miembros del staff que había tenido contacto con Everglow porque es parte del equipo de Everglow había sido diagnosticado con esto de la maldita de que ya confirmado que lo tenía entonces todas quedamos de que ay las comadres háganle la prueba alguien auxilienlas ayúdenlas entonces la agencia después dio otro comunicado en el que dijo tranquilos tranquilos que no cunda el pánico las hermanas de Everglow están bien ya se les hicieron todas las pruebas y de que negativo no tienen la maldita están sanas salvas pero pues toda su agenda de actividades todas sus promociones canceladas que van a estar aisladas mis comadres van a estar guardadas no van a hacer nada porque pues por cualquier situación o sea de que mejor que se protejan y ahora hace un par de días volvió a salir la agencia de Everglow a decir que una segunda persona parte del staff y del equipo de Everglow que había tenido contacto con esta primer persona también ya lo tiene hermanas ya tiene la maldita entonces ya son dos que eran parte del staff de Everglow pero la agencia volvió a recalcar que ninguna de las integrantes lo tienen los comadres de Everglow no tienen nada están bien pero si van a estar cancelando todas las actividades que tenían y las van a resguardar para evitar cualquier situación de riesgo más adelante la bendición ojalá mis comadres pues se tomen una vacación también porque han estado trabajando mucho ay hermanas no saben el calor que está haciendo pero bueno ya esta es la última noticia y desafortunadamente es una noticia muy muy triste y que ay yo no quería tocarla pero ustedes me estuvieron insistiendo en los en vivos que estoy haciendo en Instagram y también a través de los mensajes de Instagram me dijeron que por favor hablara de este tema y es que miren hermanas el padre de la integrante de AOA Jimin pues desafortunadamente se despidió de este mundo terrenal tuvo que partir todo lo que informó la agencia de AOA es que se debió a complicaciones en su salud aparentemente le dio un paro respiratorio y que la comadre Jimin iba a estar pues de que con su familia y que actualmente está pasando por un momento muy 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 doloroso y le pedían al fandom pues de que el mayor respeto de que respetara la privacidad de Jimin porque van a estar llevando a cabo de que todos los el cortejo fúnebre de manera privada simplemente ella su familia y amigos porque pues si es una pérdida muy muy dura hermanas ahora eso es en cuanto a Jimin integrante de AOA un grupo femenino perteneciente a FNC Entertainment AOA Jimin integrante de AOA repítanlo conmigo Jimin integrante del grupo femenino AOA ahora porque les digo esto hermanas porque resulta sucede ya contese empecé a recibir muchos mensajes de que oye comadre investiga lo de Jimin el padre de Jimin de BTS y de que el fandom de BTS confundiendo toda la información y bueno no el fandom de BTS sino había muchos fans confundidos y había varios medios de comunicación que ni siquiera se dieron a la tarea de investigar que era el padre de un integrante de un grupo femenino y no de BTS nada tiene que ver BTS acá de este tema no comenten porque es una falta de respeto simplemente ahí está la información eso es lo que estuve informando la agencia de AOA y ya aquí yo creo que ya por respeto mejor no opinar hermanas porque pues es un tema bastante complicado siempre se los he dicho este tipo de temas es bien complicado de hablarlos en un video y luego pues a veces uno quiere dar una opinión o quiere mandar un mensaje de condolencia y pues mejor abstenerse saben porque no estamos viviendo ese momento porque no somos parte de ese momento porque no nos corresponde y pues bueno comadres hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones seguirme en todas mis redes sociales les voy a dejar los links en la caja de descripción y pues nada estén al pendiente de todo lo que subo a este canal si tú eres fan de BTS de todo lo que subo al canal de BTS que es Dashi Runrun y también estén al pendiente de mis redes sociales porque luego por ahí les aviso de otras cositas que ando haciendo nos vemos hasta el próximo video hermanas les mando el beso y la bendición en donde quiera que estén sigan recomendaciones y pues el abrazo hermanas vamos a salir de todo esto nos vemos comadres suscríbanse al canal bye 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 ¡Gracias!